Hola, buenos días. Vamos a hacer un almuerzo de unos chilaquiles. Tengo veinte tortillas porque va a ser para cinco personas o puede alcanzar hasta para seis personas, siete personas, depende. Tengo diez chiles guajillos, los tostéalcoma, los lavé, los partí y los puse con agua tibia. Eso es para ir adelantando. Voy a, con el chile voy a moler un ajo grande y una cucharada de orégano. Eso es todo lo que va a llevar el chile. Los vamos a preparar aquí en el mismo sartén. Ahorita van a ver cuando ya tengamos las tortillas doradas. Y para servir el plato voy a usar crema, aguacate, cebolla morada, queso molido, queso mozarella o Monterrey de Oaxaca, del que tenga, del que guste, y dos huevos. Nada más vamos a hacer un plato. Los demás no los vamos a hacer. Que se los hagan solos, no se crean. Sí, nada más vamos a preparar un plato. Entonces, yo ahí tengo todos los ingredientes con los que los vamos a servir. Así que yo ya le prendí al sartén para dorar las, las tortillas. Ponga aceite el necesario. Aquí no se puede decir qué cantidad, pero el, el necesario. Yo después lo voy a, si me sobra mucho lo voy a quitar. Ahorita les voy a enseñar un poquito cómo vamos a ir dorando, porque aquí hay otra estrategia. No sé si vieron que no mencioné sal. Por ahí puse un video de tamales que me preguntaron, y la sal, porque no puse sal, la sal, en esa ocasión iba en el caldo. Así que ahorita les enseño aquí dónde va a ir la sal. Y yo voy a ir poniendo, no voy a poner todas las tortillas, voy a ir poniendo de poquitas para que no se me desbaraten. Ya tengo por ahí una cazolita donde las vamos a ir echando. El aceite es de oliva o de olivo, por eso, a ver, vamos a ver cómo dice, oliva o olivo. Oliva. Olivo. Miren, aquí es donde va que yo pongo la sal. Yo pongo las, las tortillitas y les pongo sal. Cada vez que pongo, les pongo sal, entonces, ya al, al chile, pues, a veces se le pone poquita, si quiere, depende, pero, ya aquí las tortillitas ya llevan la sal, entonces, ya, para que la, la agarren bien, entonces, ya, es la razón de que ya no vamos a poner sal. Y son semi doradas, no, no, muy, muy, muy quemadas, no, muy doradotas, no, porque recuerden, son para chilaquiles, cuando son los para chip, pues, si se doran más. Y ya tenemos listas las primeras, en mientras se escurren un poquito, las hice para acá, porque ya las voy a sacar, voy a poner, más ya por ese lado, así que dejen las, saco con las dos manos, para que no me dé trabajo. Y ya tenemos las últimas, miren, ya, ahí las tenemos en la cazolita, vamos a sacarlas todas, como les dije, vamos a, a quitar un poco de aceite, para aquí mismo, y guisar el chile. Vamos a estar guisando el, vamos a poner cebolla, ahorita, mientras molemos el chile. Vino la mano de la metiche, a meterla, y ya quitamos un poco de aceite, y miren, lo que les decía, allí, esa que se mira, es sal. Entonces, vamos a poner unas cebollitas, para que se, siga quemando, aunque ya se quemó con las, con las tortillas, en mientras molemos el chile, y es la razón que les digo, que ya no voy a poner sal, así que vamos a poner aquí el ajo, el orégano, y los chiles, con todo hilado. El caldito ya estaban bien lavaditos, vamos a moler, y ya lo tenemos aquí bien molidito, el sartén también ya está listo, así que vamos a guisarlo, y pusimos casi nada de aceite, por la razón de que las tortillas están doradas. Voy a poner un poco de agua con lo que le quité el chile a la licuadora, y era agua hervida, ya, ya retire la cebollita, porque estaba quemada también, así que ya los vamos a ir agregando, vamos a esperar que empiece a hervir, y ya vamos a ir poniendo, vamos a ponerle, para hirlas meninando, que se vayan como envolviendo en el chile, déjenlas así, para poder estar meninando, si no, no voy a poder, vamos a bajarle un poquito, al cabo ya hirvió, ya nada más esto es como envolver en el chile, ya tengo por ahí un sarténcito chiquito, para preparar los, los huevos, pillando también acá, rebanando las tiritas de cebolla, y partiendo el aguacate, para servir el plato bien, bien, así que estén bien calientitos, van a quedar bien enchilosos, como, miraron, si no los quiere tan enchilosos, puede poner menos chile, pero yo los quería bien enchiladitos, ahorita lo van a absorber todo, nada más van a quedar bien rojos, siempre cuando ando con el teléfono en la mano, lo ando enfocando para otro lado, y ya los tenemos aquí, así que mientras se ponen esponjocitos, vamos a preparar los huevos, para servir el plato, los pasé para la cazuelita, voy a servir unos, porque les voy a poner queso, del que les dije, lo vamos a poner así a lo largo, para poner lo demás que vamos a estar poniendo, no vamos a poner muchísimos, y yo puse unas tiritas de queso, así que lo voy a fundir, y ya tengo un huevo aquí, voy a checarlo, voy a poner dos, ya tenemos el otro por aquí, pero tenía que checarlos, que estuvieran bien, lo vamos a hacer bien bajitos, a ver, y ya tenemos ahí, pusimos frijoles también, ya el queso está fundido, como les dije, ya la metiche vino, ya se le antojó, dice que llegó a la pura hora, pero ya corrió de nuevo a trabajar, ya se me cayó esa ahí, ahí la vamos a dejar, así que vamos a poner, queso, lo voy a poner desde la bolsita, para no sacarlo, no me gusta casi agarrarlo, sacarlo de la bolsita, para nomás gastar el que voy a usar, el queso es bien delicado, voy a poner una poquita de crema también, así que ahí les dejamos estos chilaquiles para un almuerzo, con sus frijolitos, su aguacate, sus huevitos, una medio cocer, el otro más cocidito, su cebolla, o sea que bien, bien combinadito, y nos salieron los chilaquiles súper picosos, que creo que no se los pueden comer, que dicen, así que nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.